Tus hijos, mis hijos, les cuesta volver. Las heridas de su corazón son enormes. Son las heridas que ellos mismos se han causado despreciando mi voluntad. ¿No es suficiente con haberles creado, con haberles regalado este mundo maravilloso para que me amen? ¿Tampoco les basta con que Jesús se entregue a su servicio como hombre y como alimento? Ni con la ayuda de mis sacerdotes, a quien doy todo mi poder de sanar. Incluso algunos de ellos olvidan mis leyes. ¿Qué más puedo hacer? Déjame ir a mí. Déjame intentarlo. Soy su madre. Son mis hijos. Tú me los diste. Ve, diles cuánto les amo. Diles que les perdono todo, que olvido todo. Que vuelvan. Elige a los más sencillos, a los más humildes, para que sean tus mensajeros. Tal vez a ellos les crean. Diles que les amo. Ve con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!